¿Dónde está el equilibrio? ¿Estará deprimido? ¿Se habrá quitado de en medio? Quizás lo hemos matado. Lo cierto es que no aparece. Es bastante caro de ver. Y muy delicado, eso sí. Lo recuerdo bello y frágil, con una clara sonrisa, haciendo que marchemos sin entorpecernos, en paz, libres así sí, de verdad. Tenemos que buscarte ya. No podemos esperar más. No estamos aislados del mundo. Somos parte de él. Somos mundo. Los que queremos ser libres podemos elegir entre trabajar procurando no perjudicar a los demás o ir sin más a nuestra bola. Los que queremos ser libres podemos pensar siempre. Esa es nuestra libertad. Usemos pues nuestro poder.